¿Qué es mejor que conmemorarles de alguna u otra manera? Y nos dimos la tarea de prepararles un desayuno porque pues gracias a ustedes estamos en vida, gracias a las mujeres que siempre están con nosotros, y nos van a hacer ese entuje que nos lleven al éxito, a cumplir los objetivos de alguna u otra manera, siempre a enlazo o a un percibio, cuando viene de una persona como correcta, ¿no? Bueno, los quiero agradecer. Buenas tardes, mi nombre es Saúl Castillo, miembro de Acción Juvenil, el día de hoy estuvimos celebrando a todas nuestras madrecitas aquí en el restaurante Las Gladiolas, que nos ha abierto las puertas, y quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento, a nuestros amigos de Publimax, Montalbán, Sinfonía que nos ha dado su apoyo, a Ricafer que está igual con nosotros en Paques, Guadalupe, y pues igual a nuestro amigo Huichocobo que emprendiendo el rumbo nos ha apoyado a los jóvenes de seguir adelante y trabajar por un bien común para Tehuacán. Quiero agradecer a todas las madres porque ellas son a quienes desejamos el día de hoy, no porque sea su día, sino porque son las mujeres que están con nosotros todo el tiempo y que siempre están ahí dando ese embujón para que alcancemos nuestros objetivos, y pues seguimos trabajando porque queremos un bien para Tehuacán, y pues a todos los jóvenes, si tú eres un joven que quieres buscar un bien común hacia tu ciudad, y pues estamos con los mejores que es Acción Juvenil, somos la generación del cambio, y pues unidos somos más, así que te estamos esperando para que te unas con nosotros y trabajemos en unión.